El Ecoexpress Hotel Poliforum ofrece alojamiento en León con conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. Todas las habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana y baño privado con ducha. El establecimiento ofrece recepción 24 horas. El Ecoexpress Hotel Poliforum está a 1,4 kilómetros del centro de convenciones Poliforum León y a 1,6 kilómetros de la plaza principal. El Aeropuerto Internacional del Bajío está a 24 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.